Suéltalo. ¡2009! ¡Como un tiguerón cielo! Se vino a liquidar y no me digas nada. Después de la cabaña. Yo tengo cuarto pa' tu ropa. Un oxígeno falla. Como una cubeta vieja mami. Hay bocas chulas chumpas. Que hay mucho tipo de leche. Pero no toda sonrisa. Y yo te beso. Tu besa. Xochimago y churiano y el alzado de cerveza. Y yo te beso. Tu besa. Y lo que vamos a hacer. Te lo digo con tronco. Y a rapa para papá. Y a rapa para papá. No, 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 no. No te voy a llenar. Y a rapa para papá. Y a rapa para papá. No, 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 no. No te voy a llenar. Él no se baila con la cara así. Y a rapa para papá. Y a rapa para papá. Y a rapa para papá. No, 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 no.